Hay indicaciones en algunas recetas que de pronto causan confusión. Cernir harina. Cernir harina es tan simple como esto. Toma tu colador y ve poniendo poco a poco la harina que requiera tu receta. Golpea cuidando que la harina no salga más que por la parte de abajo. No va a generar grumos en el desarrollo de la receta y de esa forma los pasteles van a ser mucho más esponjosos.